¿Sabes cuál es la diferencia entre los marcadores a base de agua y los que son a base de alcohol? Este que estoy usando en este momento es a base de agua. Estos son preferiblemente para proyectos que requieren un secado rápido porque el agua se evapora súper rápido. Algo que me he dado cuenta con estos marcadores es que si le pasas por encima quedan como estas manchitas, cosa que no pasa con los marcadores de alcohol. Tengo a la mano estos Prismacolor y estos Touch New que son a base de alcohol. Estos colores son súper saturados y se mezclan de manera muy suave y uniforme, o sea, como que no se ven esas manchitas. Bueno, de hecho con este rojo no se ven tanto las manchitas, así que te voy a mostrar con otro color, por ejemplo este verde. Se ven como las grieticas y mira cómo funciona un marcador con base de alcohol. Como que sí se ven esas grieticas, pero tú luego las repisas y queda algo súper uniforme y satisfactorio. Ambos me gustan, depende para qué los quieras utilizar. Algo para tener en cuenta es que los de alcohol transpasan.